Hola chicas, bienvenidas a mi canal, espero se encuentren de lo mejor, en esta ocasión les traigo este maquillaje, este tutorial, siento que tenía mucho que no hacer un maquillaje, pero pues es que seamos sinceros, ahorita casi nadie se maquilla, yo me maquillo para tomarme fotos, ya saben, y bueno, en el video de la clase de maquillaje, y creo que en otro, porque siento que ahorita voy a grabar otro video, le traía este maquillaje, y a ustedes les gustó, en insta también les pregunté que si querían que les hiciera un tutorial, así es que aquí se los traigo chicas, es exactamente igual como lo hice ayer de hecho, así es que bueno, espero les guste mucho, y si quieren aprender a hacer este maquillaje, sigan viendo el video. Como siempre chicas, vamos a comenzar con un primer para sombras, yo en este caso utilizo corrector, el infalible Morden Concealer, de L'Oreal, este es en el tono 329, y me voy a poner una buena cantidad, no demasiado, pero si una buena cantidad, algo así, para tapar mis venitas, que tengo bastante, se me ven bastante, y también obviamente para que nuestras sombras se peguen mejor. De paleta voy a estar utilizando la paletita de Colourpop Going Coconuts, y voy a estar aplicando el primer tono que va a ser Lovely Bunch, que es esta de aquí, y esta va a ser mi sombra de transición, esta la voy a estar aplicando desde el lagrimal hacia el final de mi ojo, obviamente en la cuenca y un poquito llevándola hacia arriba. ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya lo tenga súper bien difuminado, esto sí lleva tiempo, pero hay que difuminarlo muy bien, ahora me voy a ir con el tono Get Kraken, que es este de aquí, está bellísimo, tiene un poquito de brillito, pero no pasa nada, y este mismo tono lo voy a estar aplicando justamente igual en mi cuenca, pero ya no subiéndolo tanto, esto me va a dar más profundidad para que mi ojo se vea un poquito más profundo y un poquito más grande. Igual lo voy a poner en toda la cuenca, desde el lagrimal hacia el final. Vean si se nota un poquito los brillitos, pero no pasa nada, porque como voy a poner un tono metálico después, se va a fundir bastante bien. Cuando ya lo tenga así súper bien ahumado, ahora me voy a ir con el tono más oscuro de la paleta, que es el tono Nutty, 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 Nutty. Y lo voy a tomar con una brochita más chiquita, igual para difuminar, pero este nada más lo voy a poner en la parte externa de mi ojo, como desde la mitad hacia afuera, para que me dé aún más profundidad. Esta técnica de empezar muy oscuro en toda la cuenca me gusta para mi ojo, porque siento que así se me ve mucho más bonito. Yo siempre he pensado que no tengo los ojos tan profundos como me gustaría, entonces por eso me gusta hacer esta técnica. Si ustedes los tienen muy muy profundos y eso no les gusta, yo les recomendaría que mejor no hagan esto, solamente dejen los tonos oscuros nada más en la porción, en la última porción de su ojo, porque si no, pues esto no les va a gustar. Pero obviamente chicas, tenemos que aprender a maquillarnos nuestros propios ojos y a identificar qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Vean, ya me está dando un poquito más de profundidad. Cuando ya tenga la profundidad deseada, vuelvo a la segunda brocha que utilicé y difumino para que se vea todo muy bonito. Y bueno, ¿listo? Ahora chicas, obviamente no hay tutorial que yo no utilicé este, el Glitter Primer de NYX. Lo que voy a hacer es poner un poquitito, o sea, así poquito. No necesitamos mucho producto, de hecho es la misma brocha que utilicé en el otro ojo. Y voy a estar aplicando, obviamente, este Glitter Primer en la porción de mi párpado móvil. A mí me gusta que se vea bien definido en esta parte. Y un poquito más arriba de lo que sería mi cuenca real, para que se note cuando estoy abriendo así los ojos, se vea aún este tono metálico. Entonces, así lo pongo. Noten como cuando pongo este tipo de producto o este tipo de sombras, agarro mi brocha bien de cerca, hacia las cerdas, porque así voy a tener máxima precisión. Y es lo que busco. Ser precisa con mis movimientos. Entonces lo voy a poner así, más o menos que me quede igual del otro lado. Inmediatamente cuando vea que ya está igual, que sienta que ya está bastante parecido. Agarro ahora sí mi sombra. En esta ocasión voy a utilizar esta de la paleta, que se llama Coco Crush, que está bellísima por cierto. Y tomo producto con la misma brocha y lo empiezo a poner a toquecitos. Para empaquetar bien la sombra en el glitter primer que acabo de poner. De todas formas ya saben que todos los productos se los dejo en la cajita de info. Sin agarrar más producto, voy a empezar a tratar de difuminar esta parte, ¿ok? Hacia toquecitos. Obviamente no va a quedar bien, porque son texturas diferentes y son colores diferentes, pero pues haciendo esto sí nos va a ayudar. Ahora voy a pasar con la misma brocha que puse el tono más oscuro. Y ahora sí voy a empezar a difuminar un poquito más. Sí quiero que se vea como el corte, que se vea pues la diferencia en donde termina uno y empieza el otro, pero tampoco quiero que se vea demasiado. Así es que voy a difuminar un poquitito. Para que se vea bonito. Algo así. Y listo. Prácticamente los ojos ya casi están listos. Voy a tomar la sombra también de Colourpop Lady Bird, que saben que es mi favorita de estas, de las Super Shock. Y esta la voy a aplicar en el lagrimal, para que me dé un brillo un poquito más intenso y un poquito más clarito. Justamente aquí. Y ahora sí voy a pasar a mi delineado. En mi delineado voy a estar utilizando dos delineadores diferentes, porque si lo quiero un poquito más preciso en la parte del lagrimal, voy a utilizar el Roller Liner de Benefit, que me ha estado gustando mucho, tengo poquito con él, pero me ha estado gustando bastante. Compré el mini para probarlo y siento que me gustó tanto que yo creo que sí lo voy a comprar en grande. Bueno, cuando tenga dinero. Y también obviamente el prosa para rellenar. Entonces, bueno, con este chiquito, porque tiene una punta bastante delgadita, voy a empezar en mi lagrimal bien pegado. Con el delineador prefieres empezar de menos a más. Para, porque es mucho más fácil poner que quitar. Entonces, bueno, ahí empiezo mi delineado. Sí. Siempre checando que con el otro ojo esté bastante parecido o bastante igual. Algo así. Y luego en la parte de abajo, en la línea de agua, voy a poner también este delineador. Fíjense que me ha estado gustando delinear hasta acá. Siento que le da otro toque. Le voy a dar ahí un toque más padre. Algo así. Y ahora sí hago la colita. Aquí sí, como ya tengo una, tengo que ser bastante, bastante precisa. Entonces tengo que checar bien más o menos cómo es que quedan. Lo que a mí me gusta hacer es ver así enfrente y más o menos checar. Ok, creo que ahí está bien. Digo, si no te queda igualito no pasa nada, pero pues sí. Es mejor que sí te quede igual. Ok, creo que ahí más o menos ya me quedó. Con este, como les digo, hago las líneas. Digo así. Y ahorita ya voy a rellenar con el de prosa. También me gusta delinear la línea de agua de arriba con el delineador líquido. Si ustedes no saben hacer esto, mejor no lo hagan porque luego les puede quedar todo el ojo negro. Pero es lo que me ha estado gustando hacer. Siento que me aguanta bastante bien. Y ahí está. Ahora sí voy a rellenar con el de prosa porque se me hace mucho más fácil rellenar con este porque agarra más. Voy a enchinar mis pestañas y voy a aplicar pestañas. Las pestañas que me puse son mi mezcla que son de mi Wispies y Wispies. Son de las genéricas que encuentran en cualquier tienda de maquillaje y estas son de las baratitas. Es decir, que yo las pego. Ya tienen video de eso. Personaliza tus pestañas, creo que se llama. Búsquenlo si quieren saber cómo lo hago y ahorita regreso con ustedes para finalizar rostro y ojos. Ok, chicas. Ahora sí vamos a pasar con el rostro de primer. Voy a estar utilizando Goodbye Pores de Catrice. Este me gusta bastante. Ya no soy mucho de utilizar primers como para cuando me maquillo y voy a salir. Pero para video me gusta utilizarlo porque siento que ya tengo mucho con él y también los productos caducan. Hay que acordarnos de eso. Así es que ya lo quiero terminar. Pero la verdad me gusta mucho. Siento que ya no lo venden. Pero no sé, chicas. Ese se lo compré en Bellissima. Entonces, bueno. Aquí nada más me lo pongo aquí en la zona donde tengo más poros dilatados. Y de base, ya saben, me pongo corrector. Voy a utilizar el mismo que utilicé de prebase para mis sombras. Nada más me voy a poner en las zonas donde quiero más cobertura. Que sería aquí. Tengo rojeces, tengo mi queratosis y un poquito en la nariz. Tampoco quiero mucha cobertura. Pero como quiero un poquito más de iluminación me voy a poner también el corrector de Ella Gross al Morden Concealer. No, no es cierto. El Pro Concealer. Ay, no. Ya se me cruzaron las cabras. Ya lo tuve que abrir porque ya no salía. Pero todavía hay producto, chicas. Y esto lo voy a poner aquí para iluminar esta zona. Voy a sellar todo con mi polvo Air Spoon de Coty. Voy a hacer contorno bronceado con Hoola de Benefit que me gusta bastante y voy a hacer bastantito contorno bronceado porque siento que parezco un papel liso sin sombras. de rubor me voy a estar aplicando uno de la paletita de Tarte. Ya saben, me voy a aplicar este que se llama Spirit Fingers. Ya saben que a mí con el blush me gusta irme con bastante porque es lo que te da el colorcito entonces la verdad sí a mí me gusta mucho el blush. Ok, así. y me voy a iluminar un poquito la nariz con el iluminador de la misma paletita y nada más obviamente en la nariz porque es a mí donde me gusta ponerme iluminador hasta con el dedito. Ahora las voy a acercar para hacerme ya los ojos. Para la parte de abajo voy a seguir exactamente los mismos pasos voy a tomar primero el tono Lovely ¿Lovely qué? Lovely Bunch y voy a estar aplicando muy, 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 muy pegado a mis pestañas y luego difumino hacia abajo. Este tono sí lo voy a aplicar súper, súper saturado. Ok, una vez que ya tenga la saturación que quiero me voy a aplicar el tono Get Cracking que fue el segundo que apliqué y este también bien pegadito a mis pestañas. Voy a tomar el tono Nauti 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 y este nada más lo voy a aplicar aquí en la parte externa para que me dé este toquecito más oscuro y me haga ver los ojos más grandes. Ya por último vuelvo con Lady Bird y lo pongo aquí abajito para que abra más el ojo y obviamente ya nada más pongo bastante rímel y básicamente y básicamente los ojos ya están listos. En los labios me puse ¡Ay! Vean ya como está de chiquito el Tintaline de Bisú obviamente el tono 05 es un tono precioso. A mí me gusta delinear un poquito afuera en mi labio superior porque es el que no tengo tan grande y siento que me hace falta el labio ahí entonces me voy a delinear un poquito por fuera si vean es poquitito pero si hace la diferencia a mí siempre me gusta hacer el corazoncito no sé por qué ahorita todo mundo quiere tener los labios infladísimos y sin el corazoncito a mí la verdad no me gusta eso pero bueno y ya nada más el de abajo el de abajo sí sobre mi labio porque si no me quedaría una bocotota y relleno con el mismo y lo que hice fue ponerme un poquito de mi carmex que ahorita utilizo este que es el de cupcake me gusta también bastante y me puse un poquito encima para que se me viera como glossy y listo así queda el maquillaje chicas vean la verdad es un maquillaje que me encantó me encantó esta paletita de hecho me encanta la utilicé ya en clientas y no la había utilizado en mi y me encanta me encanta me encanta me encanta es muy bonita paleta de verdad se la recomiendo mucho chicas si no la tienen es una paleta muy básica muy básica pero de verdad con unos tonos perfectos siento que no son tan cálidos los cafés ni son tan fríos es como neutral preciosa de verdad perfecta y pues así fue el maquillaje que me hice en los videitos que han estado viendo chicas espero les haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo bye